Amiguitos, dicen por aquí, ellos son cheaters, perdemos el game Apuesto por estos, Carlos es español, bueno que si es español, vaya Español, Carlos, es español, chaval Vale, si era cierto que es cheater, lo vamos a descubrir en breves, vale Para eso me voy a poner de mis mejores galas Vale, vamos a ir con esto, y esta canadiense Vale, dice que son cheaters, no sé muy bien por qué Pero entiendo que ha sido literalmente dirigente el muchacho este Ha empezado a partir diciendo, oh my god Acto seguido, ellos son cheaters, estamos perdidos O vamos a perder el juego ¿Sois cheaters? ¿Sois cheaters? Dímelo, no se lo diga nadie Ya, claro, nos vamos a fiar de Carlos Que dice que se entiende, pero no Yo no me fío de esa gente, que dice que sí, pero no Ese es cheater el primero Aquí, para que tengan que saltar Vale, nosotros vamos a actuar como si fueran cheateros Por eso voy a poner esas trampas, ¿vale? Porque si es cheatero, que no va a tronear nada, va a ir del tirón Va a ir, pip, 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 pip Hola, mira, soy cheater, mira, mira, pip, pip, pip Hola, soy cheatero ¿A qué queréis que te gane? A ver, soy un cheatero, sí, vamos a reforzar aunque sea, ¿no? Falta todo el piano entero, ¿eh? Imagínate que no soy un cheater ahora y que este pobre es un llorón de cuidado Hoy en día, creo que hay más cheater que llorón Bueno, no, a veces son unos llorones que te cagas ¿Y a Rockling? Uy, si hubiera abierto bien, me hubieran metido ahí a tope Amigos, estoy aquí un poco... Vale, yo creo que no son cheateres, ¿eh? No me voy a engañarte O si lo son, están disimulando que te cagas Eso para cuando me suba yo aquí y ver toda que No me de aquí, ¿verdad? Vale ¡Estamos! Ver y golferme algo Ese puede ser el probable para el cheatero, ¿eh? ¿Es un guay de ser? ¿Tengo de aquí? ¿Los nivoles son? Creo que tengo... Vale, nombre, vaya Sospachito Un safe Ok Creo que si se salta el tío desde el clara Voy a lo escucho, ¿eh? Creo No, es fío, ¿eh? Es una rata aquí ahora mismo Una rata en invierno Parada totalmente por el frío Totalmente cagado, ¿eh? Se puso el defuser ¿Qué es eso? Creo que el grupo está en tejado ¿Dónde? Espera, espera Ok Él está en tejado Él está en tejado Por el hecho de que muchas veces Me ha llegado a pasar De... Estoy en una partida Alguien del equipo dice que es cheater No veo nada raro en el otro equipo Y luego veo que digo O sea, luego veo cuando Vamos a acabar Digo, hostias Pues igual algo raro sí que hay La verdad Y además estamos ya en un rango O en un MMR Como para que la gente sepa Si es cheater o no ¿Vale? Que obviamente hay lo típico, ¿vale? Hay gente que simplemente Pues es mejor que él Y ya está, es cheater Yo soy bastante reacio Todo eso Soy bastante... Creo que soy bastante objetivo En ese aspecto Hasta no ver cositas claras Y tal No me fío de lo que... Lo que puede decirle a alguien Totalmente digo La otra parte que he puesto Literalmente era Por y para cheateros Los cheaters No dronean Por tanto Las más obvias Aquí Si pillan un Cermade Perfecto Se lo come entero Pero, un Cermade no, perdón Si pillan un Cermade no Si pillan un Ace Sí, se lo come Oh, te han cerrado Todo eso entero Mamá Vale, aquí vamos a poner Un escudo No sé qué dice Mi amigo Ruski Súper, súper obvia Ah, pero no se va a poner allí Ya, pues entonces Un poco absurdo, ¿no? Que ponga más aquello Me piro de aquí Bueno, que un susto Vale, esto para que Tenga que saltar Ya No, ni para su homo Voy a poner aquí, sorry Estoy esperando Quiero jugar lo más decisivo posible Ah, y ahora sí que se ha puesto El cara Madre que lo parió No, es que no sé Si se va a quedar He visto que no se quedaba He quitado la defensa Para esa zona ¿Sabéis? ¿Puedes apoyarlo? No han comido ya, ¿verdad? No, han comido a alguien de raso Vale, aquí se ha quedado Van de comer Amigo El tenis este Creo que es el probable Wow, wow, wow Los FPS 50 FPS Wow, wow, wow ¿Qué coño? Me ha mandado solo el personaje ¿Tú? Andaba solo No tengo nada, divierto ¿Y el escudo? Ah, le han cargado Tengo una posse Me ha pillado uno un poco más Blitz Blitz Vale, vale, que buena Está bien Tiene un... Oh, y el blitz Ese blitz es juguetón Igual voy a para ellos ¿Van a comerse al de mi izquierda? Voy a para ellos Voy a jugar agresivo Ay, pensaba que iba a estar metido a la derecha A tope Tiene que jugar agresivo ahí Ey, si me cargo a este tío Digo Puedo ser la pasilla Lo que le ha fallado Vale, de momento no he visto nada raro, eh No venga, de momento nada Absolutamente nada Hay un poco de pánico En mi compi de momento Pero bueno Cocinas igualmente, amigo Eh... Pasa que lo he dicho Si se defiende pastelería Se defiende mínimo con dos personas Lo que no puede hacer el... El Fenrir Hacer la defensa Como si se fuera a quedar Y luego se va Y luego a mitad de ronda De repente dice No, venga, voy a defenderla Es como, tío No me jodas, ¿eh? Hubiera puesto ese escudo justamente en esa puerta Me hubiera quedado yo por esa zona, etc Pero si no, ¿para qué? El mismo sitio Venga, va Si nos llevamos a esta ronda Es algo muy bueno, ¿eh? Esto nunca hay que hacerlo así, ¿eh? A ver, tío, además Son grandes huequitos Se defiende, se defiende bien Si no, no vayas a defenderlo, ¿sabes? Aquí un castle Bienvenido Perfecto No tenemos castle Bueno Cositas Vale Trampita defrost Tienen ace Como habéis visto Hemos visto esto Vale, como tienen Un ace No me voy a dejar ponerlo, ¿verdad? Oh, sí que me deja Han abierto primero esta de aquí Esta navidad y los pro playas ¿Defendemos? Nah, no defendemos, tío Ya Cierro Me hace modo que te cagas Acabo de abrir a BG Vale Vamos a abrir un bridge ¿Cómo se llama esto? Un bakery Ellos irán techos Vale Ahí se ha gastado dos El tercero me imagino que lo gastaré aquí Ahora hacemos una armada Buena Jager What the fuck Thank you Ahora abro igualmente Ahí está Como he dicho El que está parado tiene toda la desventaja, ¿vale? Hay que estar toda la toma curando Aunque vamos a escuchar por cojones Pero bueno ¿Ves lo que os digo? ¿Qué sentido? Si estás parado te comen los putos macos ¿Van a un bakery? ¿Van a un bakery? ¿Van a un bakery? ¡Uno! 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 ¿Un ping? ¿Puedo mover? ¡Es Thatcher! ¡No hay ping! Ok, ok El tercero de un bakery, chicos ¡Es Thatcher! ¡Un ping! ¡Un ping 3! ¡Buen trabajo! Muy bueno ¿Se hubieran comido? Bueno Bueno Buena defensa, ¿eh? Buena defensa Al final lo he dicho ¡Defensas! Es como se suele defender siempre Si nadie se va a quedar Al mínimo tienen que ser dos personas Porque una Se la van a comer por la espalda Vale, muy bien Dos de tres en defensa Me gusta Like, 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 like Y no me he montado nada No veo absolutamente nada, tío ¡Carlos! Igualmente No me fío a ti, chaval Tal vez te digo que voy a decir, caro ¿Por qué tiene nombre hispano tal y cual? Porque si fuera Es anglosajón Se llamaría Bueno Charles Charles Pero claro Yo también hago mucho eso Si quiero ocultar mi nombre Lo que hago es ponerme el nombre En otro idioma Ahora Yo no sé cómo me llamo La verdad no recuerdo Pero si me pusiera un nombre Me pondría lo típico de Lo más americano posible Más americano que Johnson Creo que no hay nada ¿Rotriguez? No puedes poner nunca eso Ahora Si fuera alguien Que quiere ocultar el nombre Pues podría pasar eso Cocina, me has dicho Vale, vale, vale Pues un monti, ¿no? Montañita Una cali Venga, una cali, va Aunque no tengo yo la puntería muy fina para esto Pero no pasa nada ¿Os acordáis cuando estoy armada de ráfagas, tío? Qué locura, ¿eh? Qué locura Venga, va Una cali, me apetece Breacher ¿Qué son eso? ¿Se comen? No queremos nada, gracias Todo bien Johnson, baby O pito chico ¿Te pones pito chico? No sabes nada Uh, vale Se puede destruir bien No hay nada, nada Todo limpio Eso parece Me llevo zamopazo en la cara 3, 2, 1 En los dientes Vale Hace mucho que nos juego con Cali, ¿eh, gente? De hecho, el... Bueno, hace mucho A ver, tiene que estar jugando dos partidas con Cali Pero porque tenía la skin estatua de pase Upstairs, casi Salto adelante para evitar que no salgan rápidamente Vale, esto es como se debe defender Mínimo tiene que haber una persona aquí Y otra aquí, justamente, detrás Daniel es que detrás, ¿vale? Bueno, ¿ves aquí? Es un Jaeger Es un Jaeger Voy a ponerlo aquí lo más pegado posible Bueno, lo puedo hacer Es venirme lo más atrás posible Le pingueo para que el tío se mueve Y acto seguido le... Le holde Por aquí no puede Bueno, Mecker Ahora, 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 otro round Tengo que esperar a que mis compis Hagan eso, ¿eh? Ahora, otra, otra Tengo aquí No quiero ponerme, tío No conozca Ay, vale, se ha movido, corre, corre Bueno, bakery Ah, son bakery ¿Está adentro? Sí, está adentro ¿Sinside? Dame info, cabrón Mira que lo tienen todo fácil Para ir a comerse el de bakery y ya está En info ¿Quién adentro? Sí, sí Uy, está adentro Vale, bakery Dale, bakery Chaval, bien, 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 bien Por ejemplo, ahí lo han hecho muy bien el equipo Pero yo no quería jugar agresivo Porque digo, ¿para qué jugar agresivo? Cuando ellos tienen ya tomado todo el pasillo Pueden ir desde la puerta de bakery Y el momento que estén en la puerta de bakery Yo puedo jugar algo más agresivo Si no, ¿para qué piquear antes de... Pero bueno, no han querido abusar allí Bueno, no han querido meter más presión a punto Bueno, también, la verdad, está bien Lo hecho era innecesario que yo piqueara más de lo debido ¿Que me lo podría haber llevado? Sí ¿Que me podría haber matado? Sí Van a estar arriba Vale Te he vuelto a mandar los de ruido, caramelo Chequea cuando eso Esta vez se escucha más Puede que sea el ruido del PC Puede ser, ¿eh? Lo hemos estado viendo antes De hecho, me voy a callar, mira Eso que escuchas de fondo Es el PC seguramente, ¿vale? El aire no porque no hace ruido Y ya está Bueno, tiene que ser el PC por cojones Porque al final el micro está en esta zona El PC está aquí Apenas un metro, metro y poco Es probable que sea el PC Juego de 16 novenos Sí, gente, no me gusta el 4 tercios Bueno, no me gusta para el final por el contenido ¿Vale? Se ve muy mal el juego con 4 tercios Al igual que si lo pongo con el modo nocturno ETC, ¿vale? El sonido Están arriba del actor Vale, puedo romper el chocos Amigos, no preocuparos Es como cuando te mueves Puede ser esto A ver, puede ser esto Si es eso, puede ser perfectamente, ¿eh? Intenté arreglar la silla Pero no sé por qué está tan jodida O tan pocha Voy a tener mucho cuidado Siempre con esa esquina de ahí ¡Ay, parkour! ¡Parkour, parkour! Soy una mofeta Voy a coger mi drone Que seguramente se hace A ver, es que está en una muy buena pose La verdad ¿Este? Si me cubre mientras subo ¡Perfecto! No me ponen con C4 Por favor, con esto Estoy yo para cubrir C4 Está vale Pensaba que eres tonero tú Eso ¡Ay, va! Vale, pues no era ese Vale, ¿puedo romper yo? Vale, pues está en el mismo compás Venga, no pasa nada, amigos Está todo roto Debe estar todo roto, sí Voy a picar a la derecha Cuidado, es que no quiero pegarle Sé que se ve muy poco, ¿vale? Pero se ve lo justo Para que no me vuelen la cabeza O intenten volarme mejor en la cabeza Vale, vamos a ver aquí Bueno, tío, Sledge Cubro abajo Cubro abajo Vale, ojito aquí Vale, ni nada en roja I cover red Sledge, I cover red Lo importante, amigo Lo importante No deja de moverse Espera no volarle la cabeza a mi compa No he dicho El que esté aquí quieto Tiene la desventaja Lo malo O le pego O nada Y sabiendo que tengo la puntería Bastante pocha Lo mismo le pego a uno de estos barrotes ¿Esta excepción? Vale ¿Puedo hacer un pin defuser? Wow ¿Puedo hacer un pin defuser? Ah, no puedo Ah, toma por culo, tío Suerte, va a haber eso ¿Running piano? ¿One more piano? Ah, pues run, ¿verdad? 20 seconds No, 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 no Vamos, vamos a los cojones Vamos a picarme tres No puedo, tío Ya, bueno Eh, puede intentarlo Pero era complicado Todavía se ha intentado El Gomae al final Lo ha jugado muy bien Podría haber jugado mucho más agresivo Sí Pero para qué Al final era morir Necesitamente Eso, si hubiera picado hubiera muerto Es verdad Esto puede sonar un poco A ver, no hater como tal Pero sí como Si tienes un arma como Kali Para que, por ejemplo Si tienes un arma como la de Kali Este pedazo de arma ¿Cuánto daño tiene esto? Es una puta locura 135 de daño Un tiro muerto Vamos a decirlo así Casi siempre, ¿vale? A no ser que tengan un Rook Entonces Ser blindaje pesado Un vídeo un poco más extra y tal No lo matas ni para los homos De hecho, no lo tienes en el suelo ¿Para qué te pones a piquear Muchas veces con las armas secundarias? Entiendo que al final Es por tema de comodidad A la hora de Comodidad a la hora de De moverte, vaya Pero le veo una gran desventaja, tío El piquear con eso, ¿sabes? Sí que es cierto Que a nivel lógico A nivel de De vida real Realista Sí, piquear desde lejos Con el Francotirador Y desde cerca Con la SMG Que tengas en secundaria Pero ¿Sabes? No sé, lo veo como muy, muy Y veo muchas veces eso, tío Teniendo un arma tan importante Tan fuerte como esa ¿Por qué? ¿Sabéis? Pero bueno, gente A ver si ya acabamos esto A ver si finiquitamos Fisniquita, fisniquita ¿Puerta? ¿Ha sido esto? ¿Dónde ha sido? Ha sido conmigo, ¿verdad? Sí Ha sido arriba No Ha sido aquí Sé que te he escondido El pavo este A ver, aquí no creo que este pavo Va a salir nada Pero bueno ¿Por qué voy a hacer arriba? No lo sé No lo sé WTF Si me viene en secundaria me mata, ¿vale? ¡Hostias! Va a hacer el fire Tres Dos No, me mata del fondo Reception main Ya No Que pena, tío Me asustaba porque pensaba que venía para mí Pero no Ni para eso Vale, vamos a correr Corre enemigo Corre enemigo Me cubro de aquí Por si venía para la falta Pues complicado No, la verdad Me ha vuelto a todo el mundo Es un Fendrix, ¿vale? Está aquí metido Madre mía Pero ¿cuántos hay ahí, loco? Me ha puesto dos, por lo menos No, es uno No sé si puedes destruir eso Yo creo que no Corre derecha ¿Forte? ¿No ocurre aquí mientras? Tío Vamos, coño Oh, wait No sé qué ha pasado, ¿verdad? Pero ver igual el Fandango Mi amiga Jink ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¡Oh, qué frío! ¡Uh! ¡Uh! Bien, amiga Bien, 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 bien Gigi, well played, amigo Gigi, well played Well played Me ha gustado Muy bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes